Allí 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 Donde te di mi amor Donde al fin nos quisimos con loca pasión Allí No te olvides mi bien Ya sabes que te espero Sabrás Lo que sufro por ti Desde que te perdí Jamás Te volveré a ofender Te volveré a mentir Y allí Volverá a renacer Bajo la luna llena Aquel amor de ayer Y habrá Paz y felicidad De nuestro querer Música 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 Sabrás Lo que sufro por ti Desde que te perdí Música 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 ¡Gracias!